En sí, nuestra exigencia es de que verdaderamente debe cerrarse el Congreso, en primer término, porque el Congreso no está haciendo su labor de legisladores para el pueblo, más que nada se están indicando a la obstrucción del gobierno central. Es eso lo que verdaderamente debemos de cumplir, porque el pueblo exige, por ejemplo, de que el costo de vida es elevado, los bolsillos han sido golpeados, entonces acá tienen que verse las medidas correspondientes desde el Congreso. ¿Por qué? Porque aquí lo que está malogrado es el monopolio. No es, tenemos productos nacionales que no son recortados y eso no tiene por qué subir, pero sí, el monopolio es el que suba el costo de vida. Y ese costo de vida nos está afectando a todos, no solo a uno. Los medios nacionales dicen que este es un paro también a favor de la vacancia presidencial. ¿Usted, cuál es su opinión? Si se da la vacancia presidencial debe darse nueva selección. Creo que en eso sí tendría que ser de esa forma para dar la solución. No es solamente vacancia presidencial y que el Congreso, creo que el pueblo ha manifestado con el mayor porcentaje de que el Congreso no está cumpliendo con sus labores legislativas. Nosotras como madres de familia y trabajadoras, luchadoras, ambulantes, estamos saliendo con el único fin que es luchar por toda la sociedad, por todo el pueblo, por el alto costo de vida que está dándose de un tiempo a esta parte. Todo porque sinceramente ha entrado un gobierno con voto legal, el lado, la derecha, no deja gobernar, trabajar. El Congreso que se presta para eso, proyectos de ley que no aprueban lo que es a favor del pueblo, están aprobando todo a su favor. Mientras eso, por debajo, los alimentos de primera necesidad, vale decir el azúcar, aceite y todo, el gas, todo, el gas, todo está subiendo. El único que es acá causa y la única persona que paga plata somos nosotros, el pueblo, la calle, la calle que realmente con todos nuestros impuestos pagamos a estos empresarios. Molestos son los empresarios que en la concesión del 93 han hecho un ajabor del empresariado para declarar consumo libre y que eso favorece a todo el grupo monopolio, el grupo comercio, el grupo romero, todos, todos ellos son uno solo.